¡Así se llama! ¡Échame más, vámonos! ¡Suscríbete al canal! Llega un ratito conmigo Luego me lleva a la cama Y me cuenta cuentos antes de dormir Luego me lleva a la cama Y me cuenta cuentos antes de dormir Mi padre es un padre, muy padre Siempre tiene tiempo, plástica conmigo Me llega a pasear Mi padre es un padre, muy padre Yo lo quiero mucho Quiere ser mi amigo Es a todo dar ¡Vivan los papás! ¡Vivan los capés! Al terminar la semana Cuando no voy a la escuela Vamos a jugar al parque Vamos a la feria o vamos a nadar Y otras veces los domingos Vemos llegar hasta el cielo Ese papalote verde que me trajo el niño Dios en Navidad Ese papalote verde que me trajo el niño Dios en Navidad Mi padre es un padre, muy padre Siempre tiene tiempo, plástica conmigo No me lleva a pasear Mi padre es un padre, muy padre Yo lo quiero mucho Yo quiero ser mi amigo Es a todo dar Yo lo quiero mucho Yo quiero ser mi amigo Y es Sensacional Muchas gracias La próxima semana Estaremos pidiendo permiso nuevamente Para entrar a sus hogares El señor Jorge Alberto Aguilera Las bellas de este programa son Inri Susana Ella es Hortensia Ella se llama Gabriela Ella se llama Araceli El maestro Ángel Calini También acompañado de sus magníficos músicos Nos hará el favor de estar aquí Y un servidor Y todos con la idea Les he descansado un rato agradable Ojalá que lo hayamos logrado el día de hoy Mientras tanto Gracias una vez más A todos mis compañeros que me ayudan a hacer este programa Feliz domingo Feliz semana Gracias papás Gracias a todos Hasta el próximo domingo Gracias ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Andreamer� ¡E Mansi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!